Virgen de regla Virgen de regla Que estás en el agua Que estás en la tierra Y en mi corazón Virgen de regla Te llamo en mi campo Virgen de regla De mi devoción Madrecita santa Que estás en el cielo Cuídanos mi Virgen Con tu protección Virgencita negra Que estás en el agua Que estás en la tierra Y en mi corazón Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Yo te ruego Yo te ruego Yo te pido Salud para mis oyentes Cuídalos mi Virgencita Cuídalos mi yema ya Oh mi yema ya Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Oh mi yema ya Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Y échalo en el mar